Power Rangers Están completamente destruidos Esto es increíble Hoy les ofrecemos Batalla Ninja Segunda Parte Tal vez Alpha tenga alguna respuesta No va a ser tan fácil Sí, ellos Parece que perdimos más que los otros Perdimos los poderes Por completo Habrá que caminar mucho hasta el centro de mando Empecemos ¡Ah, mis camaradas! Al fin realizamos el plan perfecto Al destruir a los Zorbs Hemos dejado sin poderes de una vez por todas A los odiosos Power Rangers ¡Rito! Hermano mío Estoy orgullosa de ti Sí, yo también estoy ¿Qué chiste? Con cuatro monstruos ayudándome hasta yo habría podido Sí, cómo no ¡Silencio! Ahora esos entrometidos Rangers Dejarán al fin de ser un estorbo No hay nada que Zordon pueda hacer Para evitar que nos adoyemos del mundo Cielos Qué desastre Por favor, tienes que hacer algo Ojalá pudiera La destrucción La destrucción llegó al mismo centro de poder No sabría ni por dónde empezar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desgracia, Billy! Podríamos tardar siglos Alfa, no tenemos tiempo ¿Y nuestros Zorbs? ¿Puedes repararlos? Temo que no El centro de mando quedó casi destruido Y no tengo modo de revitalizar a los Zorbs Algo habrá que hacer ¿De dónde vienen nuestros poderes? Cuenta la leyenda que hay un templo oculto Bajo el desierto de la desesperanza El custodio del templo se llama Ninjo Él forjó las monedas de poder originales Para que las utilizaran aquellos Que enfrentaran las fuerzas malignas del universo Pero podría ser solo un mito ¿Dónde está el mapa que encontramos junto con las monedas? ¿Mapa? Oigan Si es verdad que existe Quizá podamos encontrarlo Y recuperar el poder Lo siento, Rangers El desierto de la desesperanza es muy peligroso Ya hemos enfrentado el peligro Si tenemos la mínima esperanza de que existe el templo Debemos buscarlo Tiene razón No dejaremos que nos venzan Está bien Aunque me parece muy arriesgado Dejaré que Alfa les entregue el mapa Pero les advierto Cuando Seth se entere de su propósito Estará vigilando todos sus movimientos Sin sus poderes estarán a su merced Oh Ay, ay, ay Con poderes o sin ellos No hay otra salida Recuerden Estén preparados para lo inesperado Alfa ¿Están listos? Ay, ay, ay De nuevo tus métodos rudos Sigue intentándolo, Alfa Debe haber suficiente energía Para teletransportar a los Rangers A salvo hasta el desierto Si no, nos rostizamos Continúa, Alfa Si funciona Buena suerte, Rangers Y regresen a salvo Y por favor Tengan cuidado Ay, ay, ay Sordos Espero que hayamos hecho lo correcto No te preocupes, Alfa Si el templo en verdad existe Los Rangers serán los únicos Que puedan encontrarlo Creo que aquí es Ahora Según el mapa que nos dio Alfa Hay que ir en esa dirección La entrada del templo está marcada Por una formación rocosa muy especial ¡Qué horrible sonido! ¿Qué será? Sordos lo llamó desierto de la desesperanza Sí, pues le va muy bien el nombre Sea como sea Este lugar me produce un caso grave de sobresalto Academia de Policía Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Aquí es Aquí es Ya llegamos Andesculpe El deber llama Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno Uno, dos, uno, dos Disculpe Señor ¿Dónde está la oficina de registro? ¿Ustedes quieren enlistarse en la patrulla juvenil? Sí Está usted frente a los mejores detectives del futuro Queremos uniformes para impresionar